¿Son corruptos Felipe y Leticia con 5 millones de euros? Signo de interrogación abierta ¿Qué dijo el rey y a dónde fue el dinero?. No es la primera vez que Casa Real protagoniza un escándalo relacionado con el dinero. Ahora, los reyes Felipe y Leticia están en el punto de mira por culpa de 5 millones de euros. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta polémica que podría poner zarzuela patas arriba? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles, a continuación. El mayor escándalo de corrupción. Casa Real saltaba por los aires cuando se imputó a doña Cristina de Borbón y a su marido, Iñaki Urdangarín, en uno de los peores casos de corrupción que ha salpicado a la corona. Aunque la hermana del rey Felipe V fue absuelta, su esposo fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por haber estafado a las arcas del estado una suma que superaba los 300 mil euros. Esta polémica marcó un antes y un después en la historia de zarzuela. Los soberanos apartaron de palacio a las infantas y a sus respectivas familias, e iniciaron un período de transparencia en el que se justifica cada céntimo que se gasta desde la corona. Aún así, al conjunto de los españoles les costará olvidar el tremendo escándalo que dejó la imagen de la monarquía a la altura del Betún. A pesar de los intentos por evitar nuevas situaciones como esta, ahora el jefe de estado y su esposa, doña Leticia, vuelven a estar en el punto de mira por culpa de 5 millones de euros. ¿Quieres conocer más detalles sobre este turbio asunto? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente. Los 10 millones de la polémica. Hace falta remontarse al año 2009 para comprender el origen del escándalo. El empresario Juan Ignacio Palada perdió la vida y en su testamento aparecían dos nombres muy conocidos, los entonces príncipe de Asturias. El fallecido alegó a los reyes y a los ocho nietos de los eméritos el total de su fortuna, con una única condición, que la mitad de los bienes se destinaran a la formación de una institución que se dedicara a trabajar en favor de la sociedad. Lejos de recibir el dinero de buena gana, la herencia supuso un quebradero de cabeza para Zarzuela. Don Felipe tuvo muchas dudas, pero finalmente aceptaron, asegura Giuseppe Pons Fraga, un amigo del empresario fallecido que se ha entrevistado con Vanitatis. Así, los reyes Felipe y Leticia crearon la Fundación Esperia, una institución que investiga sobre las enfermedades raras y que ayuda a jóvenes con discapacidad a integrarse en el mundo laboral. Entonces, ¿qué hicieron con la otra mitad de la fortuna, estimada en 5 millones de euros? Da la impresión de que los soberanos quisieron limpiarse las manos con la formación de esta organización, y resulta chocante que no destinaran el total de los fondos heredados a causas benéficas. ¿Para qué necesitan 5 millones de euros? Una mala decisión que los ha colocado, de nuevo, en el punto de mira. Leonor y Sofía, propietarias. Los 5 millones de euros, repartidos en varias propiedades, que Don Felipe y Doña Leticia comparten con sus sobrinos y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no pueden tocarse hasta que los 8 nietos de Don Juan Carlos y Doña Sofía alcancen la mayoría de edad. Así, de momento, la heredera al trono español y su hermana comparten la titularidad de la casa de Menorca en la que residía el empresario que les legó su fortuna junto a sus seis primos. Lo más probable es que, cuando la Benjamina de los Borbones cumpla los 18 años, se venderá la vivienda y los fondos resultantes de la transacción se destinarán a la fundación Esperia. De lo contrario, Casa Real se verá obligada a dar unas cuantas explicaciones, teniendo en cuenta que una amplia mayoría de la opinión pública no verá con buenos ojos que la corona amplíe aún más su patrimonio. La paga de Leonor y Sofía. Durante mucho tiempo se estuvo especulando sobre el salario que, supuestamente, reciben la princesa de Asturias y su hermana, por el simple hecho de haber nacido en la familia real. Los usuarios de las redes sociales manejaban cifras astronómicas, pero se equivocaban. Pilar Eire, periodista experta en Casa Real, aseguró en su columna de lecturas que Doña Leonor y Doña Sofía no perciben ninguna paga por tener sangre azul. Como ocurre en millones de hogares españoles, la única fuente de ingresos de las pequeñas de la casa depende únicamente de sus padres. En efecto, los reyes Felipe y Leticia conceden a las niñas 30 euros a la semana para que cubran sus gastos personales. Nada más y nada menos. Pero, ¿a qué dedican su dinero unas chicas que apenas salen con sus amigos? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. Los gastos de Leonor y Sofía. De momento, a la princesa de Asturias y la infanta Sofía no les ha dado por seguir el ejemplo de su prima Victoria Federica. Las chicas apenas salen de zarzuela y no se conoce que hagan planes con sus amigas. Entonces, ¿en qué se gastan su paga semanal de 30 euros? No han pisado nunca unos grandes almacenes, ni una cadena de ropa juvenil, ni cogido el metro, ni frecuentado un bar, ni siquiera hay una librería. Et esos paseos callejeros acompañadas de fotógrafos que suelen hacer en Palma no dejan de ser una performance, sin nada que ver con la vida real, aclara Pilar Eire en su columna de lecturas. La periodista ahonda más en la cuestión y aclara cuáles son los gastos de la heredera y su hermana. Escogen por internet y compran por persona interpuesta. ¿Y qué compran? Regalos para su familia y para las fiestas de cumpleaños a las que acuden, por ejemplo, concluye la cronista. Juan Ignacio Balada, el hombre que legó 10 millones de euros a Felipe y Leticia hace 10 años. Cuando hace 10 años, en una notaría de Ciutadella, Menorca, se procedió a la lectura del testamento de Juan Ignacio Balada Llabrés, vecino de esta ciudad, la sorpresa fue mayúscula. Nadie conocía la intención de este empresario, fallecido a los 69 años, delegar toda su fortuna a los actuales reyes Felipe y Leticia, así como a los ocho nietos de los eméritos. Interesado en la cábala, la masonería y el esoterismo, Balada especificó que, en caso de que los miembros de la entonces familia real no aceptaran los cerca de 10 millones de euros de patrimonio, la herencia fuese a parar al Estado de Israel. No los conocía de nada. Sé que don Felipe tuvo muchas dudas y que aquello supuso un dolor de cabeza para zarzuela, pero finalmente aceptaron. El príncipe pensó que ese dinero iba a ayudar a mucha gente en la isla. He coincidido con él en alguna recepción por ejemplo en la Almudaina y siempre ha mostrado interés en conocer cómo era en realidad el señor Balada, cuenta Josep Pons Fraga, periodista del diario Última Hora de Menorca y amigo del empresario. Juan Ignacio era hijo de Ramón Balada, propietario de un cine en la ciudad, y de Catalina Llabrés, la primera farmacéutica de la isla. Siendo joven, se marchó a estudiar a Barcelona, pero no terminó ninguna carrera. En la ciudad Condal se ganó la vida como pianista. Regresó a Menorca donde, al morir su madre, se encargó de la farmacia de la calle S. Voltes, una joya modernista que a su desaparición en 2009 se encontraba en estado ruinoso. Según su amigo Pons, leía todos los días el Financial Times y se aficionó a las inversiones. Tenía acciones en la piara y en la salchichera Oscar Mayer, pero la supo vender. Donde realmente hizo negocio fue en la promoción inmobiliaria, prosigue Pons.